Hola, buenos días. Mi nombre es Roy Reinaldo, maestro internacional, y voy a hacer un breve resumen de esta espectacular jornada que nos ha deparado con tres victorias, partidas apasionantes, partidas espectaculares, sacrificios por todas las esquinas, jugadores que se dejan jaque mate. Desde luego, vamos, es para mí todo un placer hacer retransmisiones de este tipo. Empezamos con la partida de Karsen-Anand, que no nos podíamos imaginar lo que podía pasar después de este inicio, la apertura siciliana con alfil B5, jaque. Una apertura a priori bastante sólida, bastante sosa en ese sentido, porque entra en estructura maroxi. Maroxi con una piecilla menos, posición totalmente normal, Anand utiliza un esquema de dragón también para desarrollar, y después de llegar a esta situación, dama A5, alfil B2, todo esto muy natural, caballo C6-100, roque, todo apuntaba que iba a ser una partida de maniobras, donde las blancas iban a intentar expandirse por el flanco de dama, llevar las torres al centro, cambiar alguna pieza más. Pues de repente, caballo E2 pensó bastante para hacer esta jugada, y Anand intentó justificar la retirada del caballo, pues, contragolpeando en el centro rápidamente. Torre de 8, una jugada realmente ambiciosa, ¿no? En el sentido de que va a romper rápidamente, podría haber hecho jugadas más tranquilas como caballo por y caballo de 7, que las estábamos comentando, donde la posición negra, pues, sería seguramente de igualdad. Pues Anand buscó rápidamente justificar con una ruptura central. Alfil C3, dama B6, clava, rey H1 y venga, D5. La verdad es que lo que más sorprendió de la partida de Anand no fue lo flojo que jugó a partir de este momento, sino lo rápido que jugaron los dos rivales. O sea, fue la primera partida en terminar con diferencia y, desde luego, nos sorprendió a todos, ¿no? A Anand, como... Bueno, la idea es sencilla. Si peón por, pues sacrificar. Y a peón por, torreo. Y no hay forma de sostener esta pieza aquí, ¿no? Pero el amigo Carlsen cambió en C6 y dama B1. Pequeño truquito. Receta de la casa. Aquí podía haber intentado sacrificar de por E4 o podía haber intentado hacer a 5, ¿no? Para intentar contrajuegos rápidamente. Ni una ni otra. Anand hizo una un poco más sosa. Torre C8. Aquí empezó a jugar flojillo, ¿eh? E5 buena de Carlsen. Y ahora empieza. Ahora empieza a repartir. La verdad es que a partir de aquí yo creo que Carlsen jugó perfecto. Caballo E8 y E6. Intenta desequilibrar. Abrir el rey enemigo aprovechándose que todas las piezas están en el lado izquierdo. En el flanco de dama. Entonces F por E6. Caballo F4. Amenazas directas. Alfil por C3. Bueno, de momento no puede comer. Dama por C3 y D4. Pero Anand seguramente pretendía tener suficiente contrajuego con el peón pasado. Aquí quizás sea planteable buscar otra forma de juego que le permita traer piezas, ¿no? No sé, un caballo G7. Intentar traer la dama al flanco de rey de alguna forma. Porque tal como se desarrolló después, pues fue muy contundente la victoria de Carlsen. Dama D2. Aquí ya Carlsen yo creo que ya estaba vislumbrando cómo iba a ser la partida. En vez de D2 tenía D1 interesante también, pero no iba con Carlsen. Carlsen tenía otros planes, ¿no? D1 para intentar recuperar el peón. Realmente, en esta posición estos peones son tan malos que no vale la pena ni comerlos. Porque están aquí en el centro bloqueando el paso de las piezas defensivas. Entonces Carlsen no quería comerlos, solo quería bloquearlos. D2 apunta con la dama a la casilla H6, ¿no? Para ir al ataque. Entonces C5 busca traer piezas. Y ahora trae la torre. Ahí uno. Está claro que el plan va a ser bloquear, ¿no? Caballo G7 y ahora la jugada... Una jugada muy buena. Importante además. Necesaria. Para evitar el contrajuego de las negras, ¿no? G4. Importantísima jugada. A partir de ahora ya el plan del blanco va a ser atacar el flanco de rey y bloquear con la torre en E5. E ir a por el mate. ¿No? Entonces, torre C6. Pasiva. Muy pasiva la jugada de Anand. Tiene que hacer torre F8 a toda costa. Intentar traer piezas para defender. Atacar. Sacrificar algo. Hacer E5. Tiene que intentar algo. Anand se quedó... Se quedó aquí quietecito. Y ahora caballo H3 muy buena. Aquí estábamos analizando durante mucho tiempo las posibilidades de hacer H4 y H5. Con mucho ataque, la verdad. Pero, desde luego, después de ver la partida, nos quedamos con caballo H3. El plan... Dama H6, caballo G5 y jaque mate. Única defensa. Caballo H8. Dama H6. Caballo F6. Caballo G5. Bueno, aquí la amenaza puede ser tanto H4, H5 como torre E5. Que es lo que estamos valorando en los análisis. Y bueno, de hecho Anand hizo D3 para intentar contrajuego y ahora... Torre E5 muy buena. Amenaza ya ganar de forma inmediata. Con caballo por H7. Caballo por H7. Después comer en G6. Y después la torre va a H5 y mate. Se acabó la partida. Única defensa. Triste pero única. Rey H8, ¿no? La idea está clara, ¿no? Caballo por. Caballo por Dama por. Tiene un tiempecito para traer la torre a defender. Aún así sería interesante. Dama por D3. Son muchos peones y ataque. Pero no. No, no. Carlsen ni de cerca va a permitir contrajuego. Simplemente Torre D1. Aquí también estuvimos analizando las posibilidades de H4, H5. Pero lo veo tan sencillo que Torre D1 va a recuperar el peón. Después va a entrar en séptima o en octava, donde sea. Anan hizo Dama A6. A4. Y abandonó. La oposición es tan desesperada que abandonó. Esta posición pierde. Simplemente le van a recuperar el peón y le van a dar jaque mate. Vamos a poner un ejemplo. No sé. Torre donde sea. Torre D8. Torre por D3. Y la idea es que ahora ya amenaza seguramente. Habría que valorar. Ya amenaza caballo por H7. Vamos a hacer una jugada cualquiera para comprobarlo. No sé. Dama B6. Aquí tiene varias jugadas. Pero... Ah, bueno. Dama B6 justo evita. Pero bueno. H4 puede ser. Incluso Torre D7 interesante. Podemos plantear. Aunque le da un poco de contrajuego. Le da entrada a la dama para hacer muchos jaques. Pero bueno. Hacer una cualquiera. F4. Para hacer Torre H3. Es que todas las jugadas. Si abandonó. Desde luego es que la posición es totalmente desesperada. No puede hacer nada. No puede progresar de ninguna forma en esa posición. Bueno. Pues esta es la primera partida en terminar. Carlsen ganó con una autoridad total. No hay discusión. Y pasemos a la segunda partida en terminar. Que parecía también una partida más o menos tranquila. Caruana Aronian. El otro jugador que se estaba jugando el título. Se estaba jugando el título contra Carlsen. Necesitaba ganar después de esta victoria contundente de Carlsen. Y desde luego Aronian se lo puso en bandeja prácticamente. Bueno. En bandeja. Vamos. Una locura total. Pero Aronian que podía haber jugado más sólido. Decide entrar en posiciones súper complicadas. ¿No? Una española. Principal. Normal y corriente. Fil D7. Torre 1. Bien. Y llegaron. Y aquí hace D3. ¿No? Evitando el marshal. A toda costa. D6 y a 4. Vale. Hasta aquí todo conocido. Al fil D7. Defiende la torre de A8. Y ahora. Bueno. Continúa con C3. Caballo A5. Al fil C2. Todo esto es teórico. Y C5. Vale. A partir de este momento. Bueno. Pues ya empiezan los planes típicos de la española. De intentar hacer D4. Y llevar el caballo a G3. El típico desarrollo del caballo. Y la ruptura central. Bien. Torre 8. Normal también. Para hacer al fil F8. Y aquí. Bueno. Ya se metió en el fregao. Y Aronian decidió entrar en este esquema. Solo comer una vez. Y hacer al fil G4. Aquí estuvimos valorando varias posibilidades. Si bien E5. Bien D5. Caballo F1. Por ejemplo. Caballo F1 nos molestaba. D5. Rompiendo con todo. Sacrificando un peoncito aquí. Caballo E4. Esto lo estuvimos analizando. Y le daba bastante compensación a la posición. Por las casillas blancas. Bueno. Había que hacer una intermedia con esta al fil. Al fil F5. Y bastante compensación por las casillas blancas. Incluso hasta podría plantearse en recuperar el peón. Directamente. Y a Dama por P1. Bien. No. Aquí. Caruana hizo H3. Para echarle al fil. Y ahora cerró. Cerró el centro. Entrando en una estructura de Benoni. Ahora quizás es cuando Aronian debía cambiar. Al fil por F3. Es posible que sea la jugada. Porque este al fil luego le dio muchos problemas. Se quedó muy pasivo. Al fil por F3. Y al caballo por. Pues jugar caballo D7. Por ejemplo. Esto iría bastante con la posición. Seguido de al fil F6 y caballo E5. Posición normalilla. Quizás las blancas aprietan un poquito. Porque ahora tienen al fil F4. Que puede molestar. Pero bueno. Es planteable hacer al fil F6 también. Tocando este punto. Bueno. Entran en una línea de doble filo. Pero tal como jugó Aronian. Ahora podía cambiar otra vez. Ahora después de G4. El al fil de G6 realmente está un poco torpe. Y la cajilla F5 es fuerte. El plan de las blancas va a ser sentarse en F5. Y presionar con el al fil en F4. Poner al fil aquí. Y llevar el caballo aquí. Y la presión puede ser muy molesta. Falta mucho espacio. Decidió. Vale. Entonces. B4. Y a partir de aquí empezó el festival. El espectacular festival. Caballo H4. Dejando el caballo en el aire. Pues Aronian. No. No creáis que. Que se asustó. No, no. Primero hizo B3. Para encerrar las piezas blancas. Y ahora decidió que las piezas blancas no iban a jugar. Entonces que el sacrificio podía ser bueno. Entonces caballo por G4. De momento toca el caballo. Entonces tiene que hacer caballo por G6. Y caballo por F2. Esta era la idea de Aronian. Sacrificar una pieza. Y después con la jugada C4. Inutilizar las piezas enemigas. Que no puedan jugar. Dos peoncitos. Y piezas enemigas. Sin jugar. Y ahora una jugada muy buena. Caballo de 7 intermedia. Es posible que se le haya escapado. Esta jugada Aronian. Si Rey por. Pues además de que le abre líneas. Para el ataque. Le abre líneas. El caballo se queda sin casillas. El Rey Negro no va a sufrir ataque. Y siguen los mismos planes. De torre 5. Y todas las piezas blancas. No juegan ninguna. Entonces caballo 7. Realmente buena. En este momento. Torre por. Rey por. Y torre 5. Aquí la idea de Aronian. Sacrificar también la torre. Si alfil F4 quería hacer. Alfil F6. Sacrificar la torre. Si alfil por. Alfil por. Y estas piezas no juegan. Tiene torre de menos. Pero no juegan. Es así de curioso. Luego C4. Y a jugar. Torre 5. Rey G2. Defendiendo el peón. Y C4. Sigue con la idea. A partir de aquí. Carbona la verdad. Es que fue muy contundente. A partir de aquí. Parece que hizo las jugadas perfectas. Caballo F5. Busca. No solo amenazar el pie de D6. Si no en entrada por la dama por allí. Molestar en G7. Molestar al rey enemigo. Alfil F6. Y ahora dama F3. Muy buena. Muy buena jugada. Amenaza. Caballo H6. Y caballo G4. Esa es la amenaza. Pero es que realmente no puede hacer nada para evitarlo. Nuestra posición súper compleja. Perdimos un montón de... Gastamos un montón de tiempo en analizar todas las consecuencias. C3. Si hacía peón por... Pues la jugada que se venía era torre por F5. Y a peón por dama por C3. Torre de menos. Pero vamos. Aquí parece que recupera material. Estuvimos analizando que si amenaza mate de octava. Alfil E5. Re contra mate. Por el otro lado. De verdad que era una posición espectacular. Donde había análisis de todo tipo. Pero el amigo Caruana fue mucho más allá. Hizo hacke muy buena. Arraya Checho. Sigue sacrificando la torre. Y alfil D3. Ahora busca sacar las piezas. Que no se queden encerradas. Ni con C2 ni con C por B2. Torre de 7. Aquí se sugería la posibilidad de hacer torre A7. Para defender. Mantener la torre aquí importante. Para evitar el avance del peón. Porque después de torre E7. E5 ya gana la partida. Lo que es la importancia del bloqueo. La importancia del bloqueo para que todas las piezas enemigas no pasen. Torre 7 es un error. Porque E5 ya se acaba. Pero la posición ya está... Está muy delicada. Después de K4 que puede hacer Caruana. Eliminar este alfil. Parece que la compensación puede desaparecer rápidamente. Pues no perdonó Caruana. Torre E7. E5. Contundente. Contundente jugada. Y contra elfil por E5. Dama E4. Amenaza mate. Defiende. Aquí estuvimos analizando un ratillo. Las posibilidades de hacer alfil G5. Con idea de Dama por E5. Pero no valía. No valía porque a F6 justo tiene la torre para taparse del mate. Pero Dama H4 gana la partida. Amenaza la torre. Amenaza torre por E5 para hacer mate en F6. Sacrificando la torre. Entonces hizo F6. Pero torre por E5 igual. Rey contra sacrificios por todos lados. D por E5. Dama por F6. Jaque. Y esta posición simplemente está perdida. Dos piezas por torre. Y ataque. Bueno. Esto. La siguiente fue un trámite. Comió el peón. Comió el caballo. Se comió todo. Y después de torre 7 alfil G5. Torre E2. Jaque. Último intento. Para ver si hacía algún jaque continuo. Pero después de rey G1. Rindió ante las amenazas de mate imparables. Bien. La última partida. Un poco de excepción. Ante la derrota de Vallejo. Porque todos lo veíamos muy bien. En una posición favorable. Lo veíamos realmente con posibilidades. Pero en una posición complicada. Fue una apertura francesa. Binauer. Blanco cierra. Nauer. Normal y corriente. Que se ha jugado bastante en este campeonato. Y la variante de enroque. Alfil D3. Caballo C6. Dame H5. Vale. Amenazas de mate. Caballo G6. Una de las líneas principales de todo esto. La idea de las negras es hacer C4. C4 para que este alfil pierda toda la actividad. Entonces, si el alfil se retira a E2, pues realmente F6 es muy molesta esta posición para las blancas. Porque las piezas no juegan. El caballo entra en F4. El alfil D2 no juega. Este alfil tiene rápido reciclaje por E8. Entonces las blancas comen en G6. Comen G6 y se come de F para activar todas las piezas por la columna. Y a partir de aquí el negro intentará defenderse del ataque por el flanco re y expandirse por el flanco de dama. Ese es el plan. Bien. Dama G4. Aparta la dama. Dama F7. La idea. Amenaza. Dama F5. Entonces. ¿Qué haría aquí enlace? Caballo G5. Aquí hay que fijarse la sutileza. Que si dama F5. La dama que parece que queda muy bien aquí. Muy centralizada. Atacando cosas. De repente después de dama E2. Nos resultará prácticamente imposible evitar un G4 con muy buenas opciones. Única sería sacar la torre de aquí. Pero G4. F8. H4. Parece que le da muy buenas posibilidades a las blancas. Varios tiempos de más. Entonces. Contra caballo G5. Hizo dama E8. Mantiene la dama en la defensa. H4. Caballo G7. Trae el caballo a la defensa. Busca también este. Esta casilla. Y si H5 de momento no sirve porque tiene H6. H6. Y después comerá en H5 y cambiará. Y cambiará. Piezas. A4. Jugada típica. ¿No? Que busca activar la única pieza inútil. Alfil C1. Alfil A3. Este es el reciclaje. Pero a cambio. Se queda este peón débil. Así fue como fue la partida. Vallejo lo bloqueó. Y fue a por él. Dama E2. Se retira la dama para hacer G4. Quitar la casilla. F5 al caballo. Y ahora. Torre A6. Para defender el peón. Y poder comerse el de A4. Alfil C1. Alfil por A4. Así fue. Alfil A3. H6. Retira de caballo. Y ahora simplemente Vallejo. Espera con estos peones aquí. Como si fuera un erizo. Esperando a que el blanco en cuanto avance un peón. Pues cierra por el otro lado. Esa es la estrategia a seguir. Y mientras tanto. Intentar avanzar el flanco de dama. Y aprovecharse el peón de más. B5. Quizás podía plantearse. Volver con el alfil. A D7. Pero bueno. Vallejo prefiero dejarlo aquí. Presionando el punto. B5. Alfil C5. Torre C6. Especulando con un posible sacrificio de calidad. Que luego quedaría toda la estructura muy débil. Lo evita. Con alfil D6. Y torre F7. La posición de Vallejo parece bastante controlada. Parece que tiene el peón de más. Sin mayor problema. No hay ataque de las blancas. Y ahora las blancas hicieron H5. Bueno. Aquí decidió no hacer G5. Es un momento importante. Decidió comer en H5. Le dio más importancia al peón. Que a cerrar. Es un debate. Importante. Porque con G5. Quizás el blanco lo tendría mucho más difícil. Para hacer un ataque molesto. Cerrar y después. Intentar hacer. Torre B6. Para hacer B4. Y empezar a presionar por este lado. Esta era una de las opciones. Vallejo fue un poquillo ambicioso. Se comió el peón. Claro. Porque quizás pensaba que le iban a comer. Entonces. Con esta casilla. Podría defender todo tranquilamente. Mete el caballo en F5. Mete el rey en H8. O en H7. Y no hay forma de entrar. No hay forma de molestar. A la posición. A la posición negra. Otra forma. Que podría plantearse. Es torre F5. Para intentar comer este. Pero yo prefiero. Que se active. Que se active el caballo. Y además. La casilla F5. Es la mejor. Ataca. Defiende. Protege. Para. Evita. Desde luego. Pero no. El plan de Karyakin era otro. Era G5. Romper las negras. Cuando estamos con alfiles de distinto color. Entonces es importantísimo. Que las negras se puedan romper. Caballo F5. Come. Caballo por. Y rey de dos. El plan es sencillo. Traer las torres. Al flanco de rey. Y atacar. Ahora que las negras. Se han quedado un poco débiles. El peón vendrá a F3. Para evitar que el caballo bloquee. No le interesa de momento el peón de H5. Porque lo que interesa es explotar las casillas negras de alguna forma. Ir a por este peón. Con todo. Con todo lo que tenga. Y Vallejo. Torre F5. Defiende el peón. Quizás. Podamos plantearnos. Claro. Que. Ahora sacar el caballo ya no se puede. ¿No? El problema de. De haber permitido que nos rompieran las negras. Yo me quedo con que era mejor. No aceptaré. Aquí. Me quedo con esta jugada. No habrá que estar pendiente siempre de estos sacrificios. Pero bueno. Casi nunca servirán. Por varias razones. Una por el peón amigo. Este no sirve para ningún lado. Y otra porque. Hasta comiendo. Es posible que. Con estas piezas se pueda defender el rey. Otro plan posible de las blancas es romper en F4. Pero. Tardará mucho. Bien. Continuemos. Rey D2. Torre F5. Torre G1. Ahí viene a atacar. Torre B6. Claro. Tiene que hacer rápidamente. B4. B3. F3. La estrategia es bastante clara. De las blancas. Y ahora D3. Ataca el caballo. El caballo retrocede. Ataca la torre. A un tiempo. La torre desde B7 tampoco está mal. Porque defenderá en G7. Y ahora. Torre G2. Así de. Así de sencillo. Comunidad de doblar torres. Atacar este. Y cuando el caballo salga. Meter la dama. Y atacar. Aquí Vallejo ya. Empezaba a estar apurado. Y alejó la dama de. De la defensa. Quizás será. Mejor comer primero un G3. Quizás. Habría que plantearse esta. Porque a dama por ahora sí. Quizás se puede. Se puede plantear. Entraer. Entraer la dama. Porque en cuanto salga esta. Entonces C3. Ahora amenazaría también caballo por E5. Ahora ya tiene más posibilidades. Traer la dama. Quizás. Es un pequeño error. Torre G1. B por C3. Y rey E2. Muy buena. Ahora de repente. El ataque blanco. Parece. Parece demoledor. ¿No? Si caballo de 8. Pues dama H6. Y si torre F7. Pues podemos encontrarnos con. Alguna maniobra. Pues. Caballo G5 no sirve. Pero dama por H5. Quizás sí. ¿No? Para hacer caballo G5. Pero bueno. Hay al fin por C2. No es tan sencillo. Quizás podía intentar. Hacer la defensa pasiva. De esta forma. Porque ahora. Vallejo hizo caballo por E5. Pensando que. Que tenía muchas posibilidades. Después con el fin por C2. Pero se le escapó. Este. Este pequeño detalle. Doble amenaza. Se le escapó esto. Al amigo Paco. Una pena. Una pena de partida. Porque aquí ya está perdido. Amenaza a torre por G7 de nuevo. Amenaza al caballo. Hizo caballo G4. Para ver si. Si podía engañarle de alguna forma. Pero caballo G5 buena. Que encima. Amenaza al caballo. Amenaza a la torre. Amenaza a dama C8. Jaque. Y que se dejó mal de Vallejo. Pero esta posición ya está perdida. Y se dejó jaque mate. Pues bien. La verdad es que tres partidas. Es espectacular. Es una de las mejores sesiones. Que me ha tocado retransmitir. Y más tensas. Había momentos. En los que realmente. No me enteraba de nada. Y. La verdad es que es grato. Encontrarse con tres partidas. Con sacrificios las tres. Desde luego. No es muy frecuente. En ajedrez de élite. Que suelen tender más. A ser conservadores. Bueno. Para mañana. Tenemos un final de infarto. Las partidas de Carlsen y Caruana. Jugándose el título. Y bueno. Vallejo ya es. Oficialmente. El último clasificado. Pero bueno. A ver si mañana con negras. Puede. O sea. Perdón. Mañana con blancas. Puede dar la sorpresa. La campanada. Pues muchas gracias a todos. Por vuestra. Vuestros comentarios. Vuestras sugerencias. Vuestro saber estar. Y espero que nos veamos en otra retransmisión. Un saludo. Y hasta otra.